En una conferencia de prensa que terminamos, pues tenemos toda la información y el desfile se estará realizando el día domingo 23 de junio con la participación de establecimientos educativos del nivel medio del municipio de San Pedro Zacatepec en sus tres sectores, privado, oficial y por cooperativa. Tenemos un aproximado, de acuerdo al reporte que cada establecimiento envió, un aproximado de 2.500 estudiantes serán los que estarán participando en este evento del próximo domingo. 4 News, la noticia que quieres ver.